Bebesita, ponte bonita Yo no quiero sopa, lo que quiero es pica pollo Ah, por ahí No, por eso, pero a eso iba yo Estaba con la duda y yo compartí ese video Y allí un amigo en Face me puso que Como que son tacos creo, ya voy a revisar Pero es una comida mexicana En un video de eso le ponen yo no quiero sopa Le ponen para ti sopa, lo que quieren es pica pollo Y quieren una tienda Lo bueno es que ellos no digan qué Ajá, díganos ahí Pero yo creo que es una comida mexicana Vaya chacatetas Ahora en este día soleado Miren hay un pequeño sol rico Ahorita estamos aquí donde los abuelos de Enrique Donde el abuelo de Chapoleón Las bichas andan trayendo agua ¿A qué venimos ahora en este día? Bueno señores y señoras Déjenme decirles que ahora en este día Venimos a hacer una pequeña serie de videos Unos 40 videos dijo Elman Venimos a una misión imposible 4 Venimos a hacer Hola Ah si cabal Ahí nos mandaron zapatos de agua Ya les dimos uso Ahí los andamos todos Aquí están los míos Los de la Dayana Ahí están ve Y que agarras Aquí todos los andamos Ahí están los de la bicha Muchas gracias Están súper bonitas Sí ahí a la persona Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga Entonces chicas A lo que vamos ahora Ahí viene la Leona A lo que venimos ahora Es a una poza Para el río Dicen que hay una poza Acá está Y ahí llevamos unas gallinitas Vamos a comer Yico Y creo que era Mercy Mercy Va que invitaste a tu amiga Pero no está Ajá Entonces no está No nos va a acompañar No está No está No está Aquí vamos en la calle de San José El Narra Oh Ella dijo que me amaba y nunca mi amor Él me limpió No está No está No está No está No está Yo nunca había quedado en esa casa Me vinieron a vivir ahí ¿Por qué? ¿Se imaginan hacer limpieza? ¿Se imaginan hacer limpieza ahí? Con qué Con Ajá Con que dificulto hacer limpieza en mi cuarto No digamos en ese caso Ahora no Sí Es que van a hacer las 7 horas para el segundo Y que van a hacer Es que va a bajar La torre Se llama Torre Torre del Naranjo Está la Torre Fel Y está la Torre del Naranjo Torre del Naranjo Y si nos vamos para el Perón Vicha Venga 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 Ahora vamos a llegar Trae el Kia Trae el Kia No hay problema Vamos a estar así Nos vamos a bañar en el Perón Como a comprar un perón Grande Y como no Acá va Macha Vámonos para el Perón Ahí está el Parque del Naranjo Ay que recuerdos Ay que recuerdos Ay que recuerdos Ay que recuerdos Me gusta mi novio ¿Por qué? Por lo celoso Me gusta mi novio ¿Por qué? Por lo apetoso Pero ya está la escuela Ya están los estudiantes estudiantiles Estudiando Estudiando Como el novio Estudiando ¿No? Estamos llegando 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 Bueno señores y señores Nos estamos acercando Hacia la última parada De este carro Ahorita en este momento Aquí nos quedaremos Aquí nos quedaremos Y a remar con esas ollas Y a remar con esas ollas Chiquititas Chiquititas Yo me llevo mi bolsón Fue el del perro Llevémonos este El saco para echar basura Ahí Ah si Para que vean que yo tengo Conciencia Susana ¿Qué querés? Levantame el guardia Espérate Los pros son los dos No me llevo no me llevo Honey Ahí va Honey Honey no quiero dejar No el carro solo venía Saluda Honey Mira Ahí le das la piñata a la Cristina Le decís que me la guarde Gracias Honey Este A alguien que le pueda ayudar Yo solo con una mano No No si Me lo puedo llevar No Va Va Yo me llevé Mira Mira Dice que hay una papa Mira Mira Mucho Yo voy avanzando Sí Y ni conocemos Ay Ya me voy Gracias Honey Hay una papa Una papa Me enseñó que mi vecino Era rodar y rodar Conocés Angelina Conocés Yo creo que aquí dentro hay carro Y macho no nos quiso ni dejar un carro ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me gusta mi novio Por lo celoso Me gusta mi novio ¿Por qué? Por lo apestoso Vaya chicas Entonces vamos aquí caminando Caminando con los pies Pensando con la cabeza No sé Miren muchachos Ahora me levanté Con todas las energías del mundo ¿Por qué he dormido 10 horas? Sin mentira Me acosté antes de las 8 Y desperté a las 6 de la mañana Con un sueño terrible Entonces ahora sí vengo Con las pilas cargadas ¡No man! Mira por vos Que más me lo pusieron ¡Tons! 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 Tons! Tons! ¡Tons! Me voy a arreglar Se aprovechan de mí La mierda y lo hacen Con la lente Con la lente Es sólo para que me den burla los disfrutantes que han quedado ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué gracia te ves! ¡Ay, pichas! Un chucho ¡Sí, quédate! si nos da frío aquí podemos salir a tomar el sol no te recuerda ese pedacito de Guatemala donde fuimos a hacer si, 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 ya se a un lugar que fuimos a ir a Guatemala a ver si ya van a ver eso pero nos recuerda a un lugar de Guatemala que mata a tu ángeles mira el ángeles 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 mira como que se a la barba como llevas esa cosa de tu cartón arriba el bolsón arriba aquí está bien bonito aquí hacen carreras de cinta aquí son pues aquí va bien poquito yo se ve no es aquí donde vinimos una vez aquí 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 vinimos una vez que nos gastaron cinco dólares cuando nos pedían pista en la escuela para traer regalos yo perro traía dos dólares me quitaron cinco dólares que no sé cómo no sé si ahí es la poza vamos a acondicionar pues sí, vamos a acondicionarnos yo no te había acondicionado te abriste un hoyito en la oreja ay no no, porque no, no sabía si querés que lo mostremos vamos a ver no, no sabía si no te lavar a los oídos que no jajajajajaja tiene su valor ay, me pica la ceja la viqui te la hice Una foto, otra foto, otra foto, otra foto, que linda esta poza, pero va a estar hondo Muchas, buenas, vayan muchachas, entonces llegamos aquí, y las otras están ahí Vayan, entonces, a ver por qué cambiaron Vayan, entonces, pero está muy temprano para que empecemos a cocinar, babicha ¿Creen que ya? ¿Lo podemos hacer en un canto? Ajá, o pelar la verdura y cosas Vayan, entonces en el otro video A comer, ah, sí Ajá, la verdad, vaya, entonces no se pierdan el próximo video, vamos a ver que las inventamos Entonces, regresamos Bueno, ya我們 están mal Gracias.